Como una forma de inculcar los principios del cooperativismo desde corta edad. 17 proyectos se presentaron durante el segundo mercadito cooperativista que se realizó este miércoles 2 de octubre en la Escuela de Santa Rosa en Río Nuevo. El proyecto que yo tengo es de vender apretados, unos apretados ricos, pero no sé cómo decirlo. Un proyecto que ya quería hacer desde hace tiempo, vender cosas para ganar dinero y poder, no sé, ayudarle a mis papás o así. Mi proyecto es pulseras, aretes y collares. Mi proyecto se llama Samis Designs y a mí me gusta hacer esto porque mi mamá hace bisutería. El emprendimiento de ella se llama Juana porque desde que ella empezó a mí me gustó hacer eso porque yo me ponía ahí a jugar con las cosas de ella y en un momento yo me puse a hacer cosas y pues me gusta hacer esto por ella. Bueno, nosotros lo que queríamos hacer era hacer como una cafetería entre mi prima y yo. Lo hicimos con mucha dedicación, con la ayuda también de nuestras mamás, nuestros tías, nuestra abuela y me parece muy bonito porque nos enseña a cómo emprender. El proyecto de nosotras es una cafetería, vendemos galletas, empanadas, pastel de zanahoria y tamal de maicena. ¿Qué les ha parecido en general el mercadito? Muy lindo porque nos enseña a ser responsables. Hay apretados cremositos, hay cuatro sabores, hay crema con maní o también si uno quiere comprar odio o maní con chocolate o también ropopper y crema con maní. ¿Qué te ha parecido el mercadito, Sebas? Me gustó mucho, me gusta vender. Los padres y madres de familia destacaron la importancia de estas iniciativas. Para mí es importante que él vaya aprendiendo de lo que cuesta la vida, de las cosas, que todo lleva a un costo, que aprenda a hacer algo y que lo pueda vender. Y producir dinero para que él genere un ahorro, para que le sirva en un futuro. Sí, ha sido una experiencia muy bonita, tanto para ellos como para nosotros. Se crea un ambiente muy bonito en familia porque así podemos compartir con ellos. Me gusta mucho porque él desde chiquitico le ha gustado como mamá, yo grande quiero tener una moto e ir a vender helados en una cajita. Porque el emprendimiento ya tiene como año y medio, de que empezamos con tarritos pequeñitos, pero hemos ido mejorando la calidad y la presentación con logo. Me hacen pedidos, yo entrego en el centro y así verás que es lindo porque él ya valora el valor, la plata, digamos, las cosas, que todo cuesta, que todo tiene un esfuerzo. Pero sí, yo estoy muy orgullosa de él porque él quería participar y él está, que mamá, qué vamos a hacer, cómo vamos a tener los helados. Entonces, sí, fue un trabajo en equipo. La verdad que estoy muy feliz. El Mercadito Cooperativista es un proyecto que viene creciendo con resultados positivos y donde Pérez Celedón juega un papel fundamental. Actualmente tenemos otras direcciones regionales participando, por ejemplo, este año se incluyó Turrialba y Occidente. ¿En qué consiste el mercado cooperativo? El mercado cooperativo lo que queremos es que a través de la docente, la cooperativa, se pueda transmitir el conocimiento emprendedor a los estudiantes de un centro educativo. Entonces, lo que pretendemos es que ellos a su corta edad puedan ir adquiriendo conocimientos y capacidades y estresas para ser emprendedores el día de mañana. Hoy, actualmente en este centro educativo, contamos con 17 proyectos conformados por 21 estudiantes que van desde primero de escuela hasta sexto de escuela. No, Alexander, ¿por qué es tan importante inculcar el tema cooperativismo desde corta edad? Porque me dice usted desde primero, ¿por qué es tan importante inculcarlo desde lo más pequeñito? Sí, recordemos que lo principal que queremos con el cooperativismo es transmitir los valores y los principios cooperativistas. A través de los principios y valores cooperativistas lo que queremos es tomar una sociedad un poco diferente a la que estamos actualmente viviendo. La actividad también contó en su inauguración con presentaciones artísticas y palabras de los invitados.